Ambos sabemos lo que pasó, a ti la nota te traicionó Tranquila, shahar, que ya pasó, no pierdas tiempo explicándolo Mejor ponte pa' mí o pa' ti, esta noche la faena te gratis Pero porfa no te pongan los pantés, pa' no perder el tiempo quitándolo No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida, bajo en la piscina, siento tu humedad Te sirvo un tequila, y algo pa' quemar Ya te sientes ready, viene el huracán Tu cuerpo es el mapa que quisiera navegar Amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo Dice que soy su amigo, solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida Mamacita no desespere, es poripua pero dice hacerle Y yo siempre le digo parce que más puedes, con este acéntico creo que le guste Amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo Dice que soy su amigo, solo sexo clandestino Sin cariño amaneció conmigo, chingó conmigo, pidió castigo Dice que soy su amigo, solo sexo clandestino No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida No va a durarte toda la vida, aprovechame ahora vida mía Que esto no pasa todos los días, y más con la nota encendida Bien prendida El humo baby, aka Papi Juancho Mad Music, mamacita Ojalá que te acuerdes, mañana es cuando te despiertes Y me de la luz verde, pa' volver a comerte Dímelo chan Dímelo chan